Hola, ¿cómo están? Les saludo a Diego Alonso para presentar el webinar de hoy. El webinar de hoy trata sobre trading de noticias. Yo he hecho una presentación bastante pequeña, pero muy concisa. Voy a hablar de dos, por así decirlo, dos estrategias en trading de noticias. Y voy a ser bastante conciso, espero que les resulte interesante. Ambas son estrategias que yo considero que son bastante efectivas en el tiempo. Y espero que quede claro para todos. Todavía no coloco la presentación, recién lo voy a hacer en este momento. Ahora ya deberían estar mirando mi pantalla. Ok, a ver, ahora sí, ¿todos pueden ver la presentación? Sí, ok. Bueno, como la mayoría sabe, trabajo para Forex Perú, que es el primer broker de inversiones online en Perú. Y me encargo del área de educación y análisis. Ya tradeo desde el año 2004, así que tengo algo de experiencia en el mercado. Y el tema de hoy es trading de noticias. Lo vamos a resumir en dos técnicas, que una es el straddle y otra es el trading a las cifras. Ok. El trading de noticias se está convertiendo en una técnica bastante popular. Me imagino que la mayoría de los presentes que ya tienen algunos meses, incluso hasta de repente algunos años en el mercado, ya debe estar ciertamente familiarizado con este tipo de estrategias. El objetivo del webinar es orientar qué tipo de trading se puede realizar con las noticias más relevantes. En lo que es los principales horarios de noticias, bueno, aquí están las horas GMT, en los cuales está abierto la mayor cantidad de mercados o los más importantes a nivel mundial. El horario en el cual se superponen Europa y Estados Unidos va entre las 13.30 GMT hasta las 16.30 o 17 horas GMT. Es el horario en el cual mayormente se superponen tanto Estados Unidos, el horario americano, como Europa. Para Perú, para la gente que está en Perú, eso va más o menos actualmente entre las 8 y media de la mañana y las 11 de la mañana. Ya dependiendo del horario en el que se encuentre cada uno, ya ustedes deben saber cuál es el horario en el cual se superponen tanto América como Europa. ¿Cuáles son las principales noticias que mueven los mercados en el día a día? Bueno, estas son algunas de las principales noticias que mueven más el mercado. ¿Sí? Todo lo que es empleo, todo lo que son las decisiones, las tasas de interés de cada banco central, la balanza comercial de cada país, producto bruto interno, el producto manufacturero, que no aparece aquí, también es un dato bastante importante cuando lo arrojan las economías más importantes. ¿No? Y solamente por curiosidad, ¿la mayoría de los presentes sabe aquí qué es la tasa LIBOR? ¿No? Por ahí, ¿alguien sabe qué es la tasa LIBOR? Aparte de Roberto, que me dice que no, John tampoco, ¿alguno otro de los presentes? No, pero la he oído, dice Ángel. No, ok. Bueno, la tasa LIBOR es la tasa de referencia a la cual se prestan los bancos en Europa. Los bancos se prestan dinero entre sí y se prestan a una tasa fija, que es la tasa LIBOR. Ahora, una tasa fija en el sentido de que es una tasa a la cual acceden los mismos bancos para prestarse dinero, pero va cambiando en el día a día. ¿Sí? Va cambiando en el día a día. Por ejemplo, en la página de cada banco central de cada país, esta es una imagen del banco central de Argentina, se puede apreciar las tasas LIBOR de referencia. ¿Ok? Esta imagen la tomé el 22 de febrero de este año, y ahí está la tasa LIBOR a 30 días, a 60 días, a 90 días y a un año. ¿Ok? Si nos fijamos en la tasa LIBOR a un año, se puede dar cuenta que para esa fecha la tasa LIBOR era 0,75, es decir, menos del 1% anual, ¿no? Anualizado, menos del 1%, 0,75, a un año. Quiere decir que si los bancos se prestaban dinero ese día, entre ellos mismos se prestaban a esa tasa. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante la tasa LIBOR? Bueno, quizás no tenga nada que ver con el tema de 30 noticias, pero lo agregué en la presentación para que ustedes tengan una idea de qué es la tasa LIBOR y para qué sirve. Esta es una gráfica de los últimos 10 años de la tasa LIBOR. ¿Sí? Es una gráfica a 10 años de la tasa LIBOR, ¿sí? Una tasa a la tasa anual, a 360 días. Y si ustedes son un poco detallistas, observadores, se van a dar cuenta que durante prácticamente un año antes de la crisis, de que estallara la crisis, que fue a finales del año 2007, ¿no? A finales del año 2007, precisamente en octubre, un año antes, previo a eso, la tasa LIBOR llegó a máximos históricos, ¿no? Se encontraba por encima del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que era muy caro prestarse entre los bancos dinero. Era demasiado caro. El hecho de que los bancos no quisieran prestarse dinero unos entre otros, y por eso la tasa LIBOR, por un tema de oferta y demanda, subiera hasta máximos de superiores al 5%, indicaba que justamente fue una de las variables que indicó la crisis, o que, mejor dicho, predijo o pronosticó la futura crisis subprime que empezó a finales del año 2007. Justamente por eso, ¿no? Porque el dinero escaseaba. Entre los mismos bancos no querían prestarse dinero, porque era muy peligroso. La gente, la calidad crediticia era muy baja. Y eso se veía reflejado en la tasa LIBOR. ¿Sí? Así que, si normalmente las personas que invierten en los mercados y que hacen trading, más las personas que invierten, porque trabajan en un horizonte de más largo plazo, analizan una serie de datos y de variables que les pueden dar indicios de que la renta variable, en este caso, que es lo que al final le importa a la gente que invierte en un mercado financiero, pueda colapsar, pueda caer. ¿No? Una de esas variables es esta tasa LIBOR. ¿Sí? Así que si en algún momento pasa el tiempo y ustedes ven que la tasa LIBOR empieza a subir y se coloca nuevamente en niveles por encima del 4%, esa será una variable muy importante a tener en cuenta, porque probablemente sea una señal de una posible crisis financiera a nivel mundial. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno. Qué bueno que les haya quedado claro. Por lo menos algo han aprendido ya en este webinar. Ok. Entonces, en lo que es trading de noticias específicamente, hay dos técnicas. Una es el straddle y otra es el trading a las cifras. El straddle es muy sencillo y simplemente consiste en colocar un orden de compra y una orden de venta y especular con el movimiento luego de la noticia. ¿No? A veces uno no sabe si la noticia será buena o mala y cómo impactará en el mercado y en base a eso coloca un orden de compra por encima de cierto nivel y un orden de venta por debajo de cierto nivel y la orden que coja primero de acuerdo a cómo se comportó el instrumento luego de la noticia será la que coja. ¿Verdad? Ahora, les voy acá a mostrar un ejemplo del euro dólar. ¿Sí? Del euro dólar y el preciso momento en el cual minutos antes sale la noticia en este caso la noticia que voy todos los ejemplos que voy a explicar son con el non-farm payroll de Estados Unidos. ¿Sí? Con el dato de empleo no agrícola. ¿Está bien? Que salen los primeros viernes de cada mes que me imagino que ya la mayoría lo sabe. ¿No? ¿Dónde fue el punto en el cual minutos antes que saliera la noticia? Fue este punto. ¿Sí? Este punto este punto aquí fue minutos antes de que saliera la noticia. ¿Está bien? Donde tengo el cursor. Ahora antes de que saliera la noticia lo que yo debo hacer en el caso del euro dólar es marcar cuál fue el máximo y el mínimo del día de ese día minutos antes de que saliera la noticia. Minutos antes de que saliera la noticia el precio había hecho un máximo por aquí y el mínimo había sido por aquí. ¿No? y estas dos líneas del este o turquesas como las quieran ver marcan tanto el máximo y el mínimo que había tenido el euro dólar durante ese día minutos antes de que saliera la noticia. ¿Ok? Minutos antes de que saliera la noticia. Lo que hago es medir cuánto es el rango que hay entre el máximo y el mínimo. En este caso son 120 pips. Entonces de esos 120 pips lo que voy a hacer es la tercera parte de 120 pips el 33% es 40 pips. Voy a colocar una orden de compra 40 pips por encima del máximo que había tenido en ese día que es esta línea de aquí quiere decir que mis 40 pips estarían por aquí donde está el pequeño rectángulo turquero. ¿Sí? una orden de compra 40 pips por encima del máximo y una orden de venta 40 pips por debajo del mínimo quiere decir que por acá donde tengo el cursor ¿sí? Aproximadamente ¿está bien? una vez que sale la noticia el par dispara para arriba y por acá coge mi orden de compra coge mi orden de compra y una vez que coge la orden de compra yo debería colocarle un take profit y un stop loss mi take profit será el 50% del rango diario que había tenido antes de la noticia que era 120 pips es decir que mi take profit sería 60 pips 60 pips ¿sí? y mi stop loss sería el 33% del rango previo del rango de los 120 pips es decir 40 pips entonces una vez que se ejecuta la orden de compra tengo que colocarle un take profit de 60 pips y un stop loss de 40 pips a ver ¿se entiende la idea? ¿sí? ok perfecto esto fue el 3 de agosto del año pasado en la siguiente gráfica muestro el de abril el de hace un mes ¿sí? fíjense que minutos antes la flecha la flecha es donde me indica el momento en el cual aparece la noticia ¿no? que es actualmente alrededor de las 13.30 GMT ¿sí? donde está la flecha entonces antes de que salga la noticia minutos antes yo debo marcar el máximo y el mínimo que había tenido el euro dólar durante ese día minutos antes de que salga la noticia el máximo justamente lo había hecho minutos antes y el mínimo lo había hecho algunas horas antes el rango entre ese máximo y ese mínimo es de 60 pips en este caso ¿sí? recuerden que en el ejemplo anterior pues 120 pips en este es solamente 60 pips ¿está bien? ok entonces sobre esos 60 pips le voy a colocar un orden de compra por encima del máximo y un orden de venta por debajo del mínimo recuerden que las órdenes de compra y de venta van 33% del rango diario si el rango diario había sido 60 pips el 33% sería 20 pips por arriba y 20 pips por abajo del máximo y del mínimo entonces voy a colocar una orden de compra 20 pips por encima del máximo que está aquí donde dice entrada y una orden de venta 20 pips por debajo del mínimo que es esta otra línea azul cuando sale la noticia el precio dispara hacia arriba y coge mi orden de compra se activa mi orden de compra y lo que voy a hacer es colocar un objetivo de 50% de los 60 pips es decir 30 pips y mi stop loss sería 33% de los 60 pips es decir 20 pips se puede ver como también en este dato que fue el del mes pasado la operación sale bastante bien porque la línea azul representa la segunda la línea azul que está más arriba representa mi take profit ¿ok? hasta aquí ¿alguna pregunta? ¿ok? me dice que todo está ok perfecto ¿qué tan efectivo es este método? bueno es bastante efectivo para lidiar con estos parámetros que yo les estoy dando el año pasado aproximadamente hubo solamente falló dos veces dos meses los otros los otros diez meses fueron positivos la vela no no lo trabajo con velas de un minuto lo trabajo con velas de 30 minutos que son las que puedes ver aquí ¿no? y en qué plataforma GMT la bueno no es necesario que tengas una plataforma con horario GMT no basta no basta no basta que tú conozcas cuál es la diferencia entre el horario GMT y el horario de tu plataforma y con eso simplemente marcas los máximos y los mínimos y el rango diario ¿sí? no son tantas las plataformas que están con horario GMT y no se puede configurar la plataforma a horario GMT ya viene determinado por el broker con el que trabajas ¿no? por ejemplo este este otro ejemplo ya no es el de abril ahora este es el de marzo ¿no? estoy mostrando ahí he mostrado uno de agosto el año pasado y he mostrado estos los últimos de este año tanto abril como marzo fíjense cómo antes de que salga la noticia que es aquí justamente aquí antes de que salga la noticia que es esta vela negra marco el máximo y el mínimo que había tenido durante ese día el euro dólar que está enmarcado en el rectángulo este rango corresponde a 55 pips entonces voy a colocar una orden de compra por encima del máximo a 18 pips el 33% y una orden de venta por debajo del mínimo del día de 18 pips por debajo del mínimo ¿sí? en este caso la orden que se activa es la de venta ¿no? que es donde está la línea azul que dice entrada ahí se activa mi objetivo vendría a ser el 50% de 55 pips que es aproximadamente 28 pips y mi stop loss vendría a ser 18 pips como lo dije hace un momento ¿verdad? y se puede ver como ahí rápidamente se activa la operación y sale bastante bien ¿sí? entonces esto lo que les estoy mostrando es el trade es la técnica del straddle ¿no? específicamente en el par euro dólar y específicamente con la noticia de non-pump errors ¿ok? ¿por qué les muestro con el euro dólar? porque bueno es el par con el cual yo lo realizo y con el cual los parámetros que les acabo de dar me dan una efectividad en el tiempo ¿ok? si la podrían hacer con otro instrumento la podrían hacer con otro instrumento pero ustedes tendrán que ver cuáles son los parámetros más adecuados ¿ok? y básicamente eso es la el core del straddle ¿sí? colocar órdenes de compra y de venta basados en un rango diario ¿no? y no importa cómo sale la noticia pero no he hablado de cómo sale la noticia ¿sí? no he hablado para nada de cómo sale la noticia básicamente es un disparador que se activa de acuerdo a cómo se comporta el precio ¿sí? ok ahora en todo lo que es trading a las cifras voy a quitar esto no me permite leer en todo lo que es el trading a las cifras es un poco más complicado el subjetivo porque vas a a tradear la noticia en sí si la noticia supera el esperado entro comprado por así decirlo si la noticia sale por debajo del esperado entro vendido ¿no? es un poco más subjetivo pero también hay una estrategia que se puede utilizar en estos casos y nuevamente seguimos con el don't find perros ¿está bien? pero esto va aplicado al oro específicamente al oro ¿no? que históricamente funciona como un seguro contra la inflación ¿ok? ¿qué es lo que pasa? imaginémonos que que se espera el esperado de este mes es que haya 151 mil nuevos empleos ¿está bien? imaginémonos que ese es el caso de este mes si aumenta la creación de empleo no agrícola más de lo esperado que de nacer 151 mil el oro tendría a caer ¿por qué? porque se disminuye la duración de los estímulos monetarios ¿no? porque cada vez que mejora la tasa de desempleo estamos más cerca de que Estados Unidos quite los estímulos monetarios entonces el oro tiende a caer por eso ¿está bien? si la creación del empleo agrícola baja por debajo de los 151 mil el oro se debería beneficiar ¿no? porque aumenta las expectativas de que sigan y continúen los estímulos monetarios ¿ok? entonces si vemos un historial del último año ¿no? esto aquí se ve en la parte izquierda por ejemplo en enero del 2012 decía 152 quiere decir que el esperado era de 152 mil nuevos empleos el real fue 200 mil fue superior del esperado entonces en este caso la posición que debes tomar es una posición corta en el oro ¿sí? corta en el oro ¿no? y aquí se puede ver ¿no? o por ejemplo en febrero de 2012 nuevamente el esperado 150 mil y el real fue 243 mil muy por encima y la posición tiene que ser corta en el oro en el caso de abril del 2012 que el esperado era 207 mil nuevos empleos en el momento que sale el dato fueron 120 mil solamente es por debajo del esperado por eso la posición del oro es larga ¿no? y aquí hay un promedio de cómo se comporta en promedio el oro por ejemplo 5 minutos después 10 minutos después y 15 minutos después del dato 5 minutos después del dato de que sale el dato el oro el oro tiende a moverse 10 dólares en promedio 10 dólares en promedio ¿sí? el oro tiende a alcanzar máximos de 10 dólares en promedio 10 minutos después 11 dólares y 15 minutos después 13 dólares ¿ok? hasta aquí ¿está quedando claro? ¿ok? ¿sí? perfecto entonces vamos a ver un ejemplo vamos a ver el ejemplo del mes pasado ¿sí? lo vamos a ver en gráficas de 5 minutos y estamos hablando del oro ¿está bien? estamos hablando del oro ¿ok? el mes pasado el dato del empleo no agrícola salió por debajo del esperado ¿sí? salió por debajo del esperado lo que ustedes tienen que hacer la vela que me marca cuál es el momento en el cual sale el dato es la vela que está marcada por la flecha azul que es esta vela aquí la gigante ¿sí? esa vela gigante en 5 minutos es la vela que me marca el momento en el cual sale el dato entonces yo lo que tengo que hacer es 5 minutos antes de que salga el dato 5 minutos antes de que salga el dato voy a marcar voy a marcar con el promedio móvil de 5 periodos la punta del promedio móvil ¿sí? porque lo que yo necesito es el promedio de los últimos en velas de 5 minutos de los últimos 5 periodos ¿no? este es un promedio móvil de 5 periodos entonces minutos antes 5 minutos antes de que salga la noticia que es aquí la otra vela me tengo que ir a la punta de ese promedio móvil que está aquí ¿no? donde está la línea azul donde dice 5 minutos previos ahí está el promedio móvil de 5 periodos de velas de 5 minutos y sobre ese promedio sobre este dato sobre este dato yo voy a colocar podría hacerlo de la siguiente manera sobre ese dato espero que salga la noticia y si veo que la noticia sale por la creación de empleo sale por encima del esperado entonces entro corto y sale por debajo del esperado entro largo tan simple como eso tan simple como eso ahora otra manera de hacerlo es combinarlo con el straddle y decir bueno ya tengo el dato del promedio de los últimos 5 periodos 5 minutos antes de la noticia que es este de aquí sobre ese precio coloco una orden de compra 5 dólares por encima de este precio que es aproximadamente 1554 y coloco una orden de venta por 5 dólares por debajo de este precio que son estas dos cuando sale el dato dispara para arriba ¿por qué disparó para arriba? disparó para arriba porque el dato fue por debajo del esperado dispara por arriba y se activa mi orden de compra aquí donde dice entrada y lo que yo le voy a ir a buscar es 10 dólares porque recuerden que en la gráfica anterior en el último año solamente en el último año en los siguientes 5 minutos el promedio de lo que mueve el oro son 10 dólares que es este dato que está aquí entonces le coloco un take profit de 10 dólares y le coloco un stop loss de 3 dólares solo de 3 dólares mi stop loss siempre debería ser 3 y mi take profit siempre debería ser 10 siempre mi take profit siempre debería ser 10 y mi stop loss siempre debería ser 3 ¿ok? eso no va a cambiar en el oro y pueden ver ¿no? como aquí este otro rectángulo celeste es el que me marca el momento en el cual llega a mi objetivo de 10 dólares y se cierra la operación ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿o comentario? ¿todo bien? a ver recuerden particularmente se puede utilizar 3 dólares 3 dólares es el stop loss pero el margen en el cual uno coloca tanto la orden de compra como la orden de venta es sobre el promedio de los últimos 5 periodos de los precios de cierre de las velas de los últimos 5 periodos que es el promedio móvil azul minutos antes de que salga la noticia que es justamente donde estoy donde tengo el cursor y está en la línea celeste sobre ese número yo voy a colocar una orden de compra 5 dólares por encima y una orden de venta 5 dólares por abajo sale el dato y en este caso como les dije el dato sale por debajo del esperado por eso el oro sube entonces tengo que ir largo y se va a activar mi orden de compra 5 dólares por encima del número de 5 minutos previos y ahí manejo mi stop loss de 3 dólares y mi take profit de 10 dólares ahora esto es una manera más automatizada lo otro es que ni vienes en la noticia no colocas ni orden de compra ni tampoco programas norma de venta lo que hace es que el esperado sale en la noticia y si el dato sale por debajo del perdón por encima del esperado entras instantáneamente vendido en el oro instantáneamente vendido y le vas a buscar 10 pips perdón 10 dólares con un stop de 3 y si por y si por el contrario el dato sale por debajo del esperado entras comprado entras comprado y lo mismo 10 dólares de take profit 3 dólares de stop loss ¿si? se puede esta técnica del non-fag perros se puede utilizar tanto en el euro dólar ¿no? como un straddle puro como el que expliqué hace un rato con los parámetros que le di o con el oro también ¿no? con estos otros parámetros pero también se le puede hacer el oro sin necesidad de programar operaciones de compra ni de venta sino básicamente esperando cómo sale el dato si sale por encima del esperado corto en el oro si sale por debajo del esperado largo en el oro ¿si? y son dos técnicas que creo yo que las pueden utilizar son bastante efectivas en el tiempo justamente mañana sale el dato del no agrícola en Estados Unidos así que mañana si ustedes quieren probarlo en una cuenta demo les diría que lo hagan tanto en el euro dólar como en el oro y vean cómo resulta ¿si? la próxima semana la próxima semana tengo un webinar aquí también en este que es el sprint que me parece que es sobre trading fundamental y seguramente comentaré comentaré cómo resultó los datos del día este viernes ¿si? Daniel pregunta ¿puede que no te ejecute el stop donde lo tienes marcado? no entiendo la pregunta ¿podrías tratar de ser un poquito más específico Daniel? arriba a ver Edwin me preguntó por el margen a los retrasos del broker en ejecutar la orden ok eso te puede pasar cuando haces trading a las cifras y quieres hacer la operación manualmente ¿no? por eso como puedes ver yo en el caso del oro también lo hago como si fuera un straddle entonces previamente ya minutos antes de que salga la noticia ya programo el orden de compra y el orden de venta y coloco su tip profit y su stop loss ¿si? eso es mejor hacerlo con automatizado ok bueno también depende depende mucho también del broker ¿si? depende también mucho del broker aquí me imagino que hay algunas personas que ya deben haber trabajado con varios brokers y bueno hay algunos que su plataforma trabaja con mayor rapidez que otros ¿no? eso eso está claro bueno si no hay más preguntas y comentarios ¿será eso a propósito? me pregunta Gerard ¿qué te puedo decir? no creo que sea a propósito pero me queda claro que hay mesas de dinero que trabajan más rápido que otras lo he podido ver de las muchas plataformas de brokers que he usado en estos años y hay algunos que sí funcionan y corren mejor que otros y te respetan mejor los parámetros ¿si? bueno si no hay otra pregunta o comentario entonces lo dejamos hasta aquí espero que las dos estrategias les hayan les hayan parecido interesantes y que las prueben mañana y vean que tal que tal está la efectividad ¿si? bueno entonces un saludo a todos y ya nos estemos viendo la próxima semana y ha sido un gusto les deseo un buen trading y que tengan un buen fin de semana hasta luego un saludo a todos